¿Sabe usted qué es la revocación de mandato? Es una facultad que se le entrega al ciudadano que se incluye en la Constitución para que, mediante una consulta, los ciudadanos ratifiquen o echen fuera del gobierno a un presidente o a un gobernador. Se oye muy bien. Sin embargo, en la práctica, la ratificación de mandato ha sido utilizada para generar y para apoyar dictaduras como, por ejemplo, la de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela y otras en Sudamérica. Y eso, ese es el gran riesgo. Eso es lo que votaron senadores de todos los partidos. ¿Será que quieren o están planteando la reelección de López Obrador? ¿No le parece que eso es una traición a la patria? Piénselo.